40 Julia, ¿tú sabes lo que es un hater? No Una persona que odia profundamente una cosa en concreto Ah, ¿un hater? Hater Vale, ahora sí ¿Tú te consideras hater de algo en concreto? ¿Odias algo profundamente? Sí ¿Qué cosa? Cuando voy en el autobús y hacen pompas de chicle ¿Ah, sí? No lo soporto ¿Por qué? No lo soporto Quiero ahorcar a esa persona ¿Cómo se llama? ¿Para qué lo quieres saber? Pues para hacer un par de preguntas Que se ve usted muy amable Bueno, me llamo Ana Hola Ana, yo soy Dani Moreno de los 40 principales ¿Qué tal? Ah, muy bien, hombre Mira tú ¿Cómo está? ¿Sabes lo que no me gusta de los 40 principales? ¿Qué es lo que no le gusta? Que ponéis demasiado música española ¿Música española? Sí ¿Demasiada? Sí, muy chica Actuales de los de ahora Que aquí, perdóname que te diga Yo he vivido en los Estados Unidos Y la gente aquí canta muy regulín A mí me gusta la música Pues de los 80 Un Celine Dion Con todo ese estilo Dígame una canción de Celine Dion que le guste No, pocos Pues bueno ¿Dónde es Titanic? Bueno, por ejemplo Pero bueno, hay muchas Muy bien Yo soy de esa gama ¿Pero no le gusta a ningún artista español? Muy pocos Muy pocos ¿No le gusta a Bisbal? Un Pablo Alborán No, Bisbal Desde luego Pablo Alborán no ¿No? ¿No le gusta Pablo Alborán? No ¿Vosotros habéis oído música Yo sí De los 80 De dale que te pego Dígame aquí Yo le digo Celine Dion, ¿qué más? Yo qué sé, ahora qué decirte Bueno, Tina Turner Tina Turner Pues claro que sí Simple the best De canción de Tina Turner Simple the best A mí me gustan todas La verdad De Cure De Cure Me gusta mucho también Pues ese es el estilo mío Me gusta mucho Tiene buen gusto Y a vosotros la oigo Tiene buen gusto Oye, no voy a decir que no Que en cuanto has dicho No sé quiénes hoy Que tengo Soy muy mayor Tiene buen gusto Pero he visto Tenemos una emisora Que se llama los 40 Classic Que es de clásicos Ah, sí Sí, sí Es que antes Cuando era yo más joven La oía esa también Esa es la que tienes que escuchar Los 40 Classic Que son de clásicos Que está Celine Dion, The Cube Son todos ahí Ah, ¿y eso es donde tenéis A toda esa pandilla? Sí Ah, eso no lo sabía Corazón mío Sí, sí, por eso le digo Chau Chau